El ojo del negro Bueno y esta familia de nacionalidad venezolana fue por un ciudadano peruano que viajaba con ellos en un autobús hacia el Cusco y bueno en algún momento no se sabe como ni por qué razón esta persona disparó contra la madre, el padre de uno de los hijos el nombre de este sujeto era Salomón Quispe Mamani él es ex policía y aunque había sido retirado de la policía porque tenía problemas mentales él portaba un arma esta persona declaró a la policía que venía siendo extorsionado por presuntos delincuentes hasta era seguido por ellos bueno esa es su versión lo que él cuenta me imagino que en medio de su psicosis bueno él está detenido en este momento en una comisaría y la gente que iba en el autobús lo que comenta es que ellos estaban simplemente normal en el autobús y escucharon de repente un ruido como un disparo pero ellos pensaron que era un caucho que se le había espichado al autobús y luego se dieron cuenta que habían matado a esta familia a estos hasta tres personas integrantes de esta familia y bueno lamentablemente dejaron una niña muy pequeña sin su familia y bueno que piensan esto le estaré dando seguimiento a este caso suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video